Espérase, le voy a pegar igual No, 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 no Déjese, déjese porque no le pegue tan duro No, entonces yo también tengo que aguantar Déjese malparido, déjese ¿Cómo es que te están diciendo? Es que yo ya me hice un propósito con el señor de no volver a decir groserías y no quiero que nadie más diga una mala palabra aquí en esta casa Sí, ¿no? Ay, y la profesora marica esa me sacó ¿La profesora qué? ¿La profesora Erika? Ay, sí, usted no tiene ninguna profesora Erika ¡Que no me diga groserías! ¿Me esperas un momento que mi mamá comenzó a fastidiar? Uy, no, busque que le voltee esa jeta Pero sí marica, no es una groserío Así se dice Ay, sí, a las profesoras Pero es que ella es toda fastidiosa Ay, sí ¿Y por qué la sacó? ¿Y qué me decías? ¡Oiga! Chío, cachalo Erika Uy Y el alma se va volando Y así Queda más contento uno Que marica con doble culo Tío, abuelito Uy, qué porquería, papá ¿Qué pasó? Bueno, queriendo que ellos dejen de decir que no sería así usted iba hablando de... Pues de culo Ay, cállese Si es que usted no tiene culo Ay, papá, no me se autorice delante de ellos, hombre ¡Uy! ¡Venga! Cuán bello es el señor Cuán hermoso es el señor Mamá, ellos me están molestando Ay, mamita, déjeme llegar No me vayan a arrebatar la paz que traigo del señor Más bien, mire A comidas y ahí a lavar la losita Ay, no, ¿por qué? Ay, bueno, ya, yo lo hago Alguno de ustedes se ofrece Ay, no, usted ya le dijo a ella Ay, bueno, shh, yo lo hago, ya Mamá, ¿y no le va a decir a ella nada por andar en cucos? Ay, papito Ahorita no me vayan a dar ya la paz que traigo Yo ya tengo ampollada la lengua de decirle a ella y no hace caso Va Cuán belleza es el señor Sí, más bien cállese, ¿sabes? Cálleme Sí, yo veré qué hago Ustedes aquí no hacen nada Ay, cállese, que ustedes son los que no hacen nada ¿Cuáles ustedes a mí? ¿Por qué me mete pelo de loca? Ya, órganse, ¿cuál pelo de loca? ¿Qué le pasa? Uy, papas, estoy depravado ¿De qué se ríe, cara de violador? Ya, ya, ¿qué le da loca, qué? Ay, sí, mire quién habla de locas ¿Cómo así? ¿Qué lo que quiere? Ay, ahora los hermanitos van a poder leer Ay, órganse, déjese tan metida, ¿qué tal? Sí, sí, cuando están así ahí de muy amiguetes y no sé qué Porque es una una atravesada metiéndose lo que no es el fútbol Y que mamá no los está escuchando Ay ¿Qué? ¿Y diciéndonos que no digan...? ¡Es por ustedes! ¡Ustedes lo vuelven a uno así! Uno viene con la paz del señor y ustedes lo hacen pecar a uno ¡Ustedes son los que me tienen así! ¿Qué es lo que pasa? Abuelito, ¿qué mi mamá está diciendo, hijo de puta? ¡Uy, no repita! ¡Oiga! ¿Por qué me pego? ¡Si usted está diciendo groterías! Ay, sí, pero yo tengo derecho a decirlas porque Porque yo soy la mamá ¡Uy! Y para los que están viendo este video y preguntan ¿Por qué no lleve tantos videos? ¡Es por ustedes! ¡Ustedes son los que lo vuelven a uno así! ¡No comparten, no hablan, no se suscriben! ¡No entran a Instagram y siguen a uno tan click, tan fácil que es! O abajo en la descripción está el link ¡Ustedes lo vuelven a uno así!